¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Esta vez, como estáis viendo, es sobre el mundo del anime y esta vez es una pequeña noticia muy muy rápida Porque directamente, para que sepáis que ya directamente Pokémon Sol y Luna, ya sabéis la serie de anime Pokémon Sun and Moon, como queréis decirlo Se ha desvelado una nueva temporada del anime, yo me quedé, no sé si es el 35, no, me quedé el 38 o algo así de la temporada pasada Tiene muchos más capítulos, entonces pues directamente van a seguir echando más capítulos Es que se ha desvelado una nueva temporada de este anime, por supuesto comenzará directamente ya hasta en marzo de este mes En Estados Unidos, como ya sabéis al principio, luego ya se va estandarizando Se ha revelado que el anime de Pokémon comenzará una nueva temporada en Occidente este año, es decir, además incluso este mes Se titula Pokémon de series Sun and Moon Ultra Adventures Y se estrenará en Estados Unidos el 24 de marzo de este mismo año, el 2018 En esta nueva temporada Ash y sus amigos se encontrarán, por supuesto, con Cosmog Y se enfrentarán a los Ultraentes, así que puede que también tengamos Ultraportales por ahí por medio Y por supuesto el equipo maligno, ¿no? Para así decirlo, ¿no? Y como he dicho, por ahora no hay... realmente no hay fecha todavía del estreno Tanto para Latinoamérica o para España Solo se ha lanzado la fecha en la que se va a estrenar en Estados Unidos Así que bueno, si se lanzó en Estados Unidos, directamente luego lo tendremos con sus títulos Igual que se estrena en Japón la serie Y que luego directamente no lo ponen los subtítulos en español Aunque el audio está en japonés, ¿no? Pero bueno, da igual, se estrena una nueva temporada, que es lo más importante Se estrena donde se estrena y bueno, pues directamente... Así que quiere decir que directamente luego a los pocos meses tendremos esa nueva temporada Pues directamente nosotros también para poder verla en nuestro propio idioma No me quería alargar nada más porque es esta la pequeña noticia Solo se ha confirmado que si directamente hay una nueva temporada de este anime Como he dicho, se llamará Pokémon de serie Sun and Moon Ultra Adventures Donde por supuesto va a haber Ultraportales, Ultraentes Ya vamos a empezar a ver al Cosmog Vamos a empezar a ver ya cositas interesantes de la historia, para así decirlo, de Alola Aparte de que ya estamos viendo los movimientos Teta, esas pruebas y todas esas cositas ya En el propio anime de Pokémon Así que no me quiero alargar nada más Como siempre tenéis en la directa descripción Páginas que se pueden ver online Los capítulos, eso sí, algunas tienen publicidad y esas cosas Pero bueno, que se le va a hacer es lo que hay, ¿no? Entonces directamente podéis ver también las series Sin ningún problema, pues es el periodo de algún capítulo O por si queréis retomar esos capítulos que ya habéis visto Si tenéis alguna página más, logre esos comentarios Si tenéis alguna dudilla también Que os he hecho una manilla Y nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia súper rápida Que sigáis disfrutando de esta saga Y que os sigáis divirtiendo Nada más, gracias a todos por el vídeo Y nos vemos a los próximos ¡Hasta luego!